Con todo y lluvia, familiares de pacientes renales se manifestaron este lunes frente al Centro Médico de Occidente para exigir atención especializada, así como el abasto de medicamentos, la reactivación en los trasplantes y pedir más recursos para la compra de otras dosis, pues los actuales, lamentan, han provocado algunos rechazos. No tenemos medicina, no tenemos hemodiálisis, no tenemos consulta, tenemos parados los trasplantes, en pediatría se les acaban de parar por presupuesto y tenemos personas intoxicadas porque están dando medicamento falso en las clínicas del INSS. Al ver las reacciones que provocaron estas medicinas en algunos pacientes, estos buscaron al laboratorio, quien a través de un correo confirmó que ya no fabrican estas dosis. Este laboratorio que se llama Lansainer, lanza un aviso en Cofepris desde el año pasado, ellos ya no producen el medicamento. ¿Por qué? Porque ya no había licitaciones para ellos, ellos dejan de producir el medicamento y ahora resulta que mágicamente el INSS lo tiene. Escribimos a Lansainer y dice, estos lotes no son míos, es medicamento apócrifo para que avisen al INSS. Este es un medicamento que ayuda a los pacientes a no rechazar el nuevo órgano y se administra para niños y adultos. Por su parte, la señora Erika, quien tiene un hijo trasplantado de 11 años y que ahora está internado debido a las molestias, confirmó que ha sido difícil solventar los gastos que la enfermedad implica. La falta de estos medicamentos podría afectar de manera permanente a quienes ya tuvieron un segundo trasplante. Si mi hijo llega a perder este riñón, la verdad sería muy doloroso para nosotros porque en realidad yo a mi familia ya la dejé sin riñones. Los afectados advierten que comenzarán a buscar amparos para conseguir las dosis. Carla Jiménez, Mega Noticias.